Vamos a ir con May, nos vamos a ir hasta Castelar. Vamos a conocer a Andrés Rojas, que es un artista plástico, hace esculturas y es paleoartista, ¿no? Hace esculturas de dinosaurios y otros animales históricos, pero básicamente dinosaurios. Unas cosas muy locas, unas cosas enormes, enormes. Y bueno, los tiene ahí, los expone para sus vecinos. Es divino todo lo que hace. Vamos a conocerlo. Andrés, está con May. Sí, los chicos enloquecen. Hola May, ¿cómo va? Hola Maju, bueno, vos recién lo presentabas a Andrés Rojas y yo te lo voy a presentar como Andresaurio Rex. Así es conocido el escultor de dinosaurios y te voy a mostrar dinosaurios no vivos, que él hace en representaciones de diferentes escalas. Escalas miniatura y escala real. Ah, me volvió loca. Dinosaurios de todos los tamaños llegó a elaborar en las esculturas para museos, para exhibiciones. Y ese que están viendo ahora es un argentinosaurio, ¿no Andrés? Son muchas de las representaciones que ven ahí, algunos son dinosaurios de nuestro país, como por ejemplo el argentinosaurus, que es ese de cuello largo que ven por ahí. Sí, y ese existió, Andrés, como plantita. Hola Andrés, perdón que no te saludé. Lo hice también bastante grande. Hola Maju, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad, por dejarnos este espacio. Gracias a vos, me copa. Andrés, ¿de qué material están hechos? Bueno, yo uso materiales bastante amigables, en realidad como con el medio ambiente. Por ejemplo, la porcelana fría, uso porcelana fría para modelar. Aparte, los chicos suelen usarlo, lo conocen. Materiales como plasticera, plastilina. Ah, sí. Todos materiales que les permitan hacer las cosas de manera fácil, ¿no? Claro, claro. Y ahí estamos viendo las imágenes de uno gigante. ¿De qué es ese que están ahí lijando? No sé si te acordás. Bueno, esos dinosaurios... Es un estegosaurio. Sí, claro, esos dinosaurios tienen... Es un estegosaurio. Sí, hay dinosaurios bastante conocidos de algunas películas, claro. Hay algunos de Jurassic Park, no sé si reconoces algunos, pero muchos dinosaurios... El Carnotauro. Algunos están basados en las películas que todos conocemos. Sí. Carnotauro, muy bien. Los conozco todos, chicos. Los talentos ocultos de Carla Chudnoski identifican dinosaurios. Yo no puedo creer lo que está sucediendo. Y pues yo tengo varones, los varones juegan con dinosaurios. Vos sabés los nombres de la princesa de Dini. Sí. Carnotauro, estegotauro. Pasa mucho con nuestros alumnos que se saben todos los nombres. Qué genial. Y ahora, Andrés, ¿de dónde viene esta pasión por los dinosaurios? Bueno, obviamente viene desde muy chico, desde la época en la que yo me crié, fue en la película Jurassic Park y la verdad que me emocionó mucho, me gustó mucho desde muy chiquito y vivía en una zona muy rural, así que tenía gustos por los animales, me encantaba ir al zoológico, ver la naturaleza alrededor y creo que eso fue muchas de las cosas que a mí me fueron inspirando para tomar este camino que es la escultura. Me encanta. Hace 11 años que empezó Andrés Maju con las esculturas. Y no solo realiza dinosaurios, sino que también realiza muchas figuras pop de los cómics y vamos a tener muchas que van a reconocer. A ver, ¿podemos ir a verlas? ¿Podemos verlas? Battle Cat. Qué lindo. Battle Cat. Bueno, por ahí, ese de verde seguramente lo deben conocer como Battle Cat, que es de He-Man. No sé si recuerdan. Sí, sí. El famoso... Vamos con las invitaciones. Soy otra vez. Qué lindo. Son esculturas bastante grandes pero con materiales muy livianos y fáciles. Ah, son livianitos. Pero veamos más, ¿no? A ver, ¿tenemos más? Ya que estamos. Ay, qué lindos que son. Ay, me gustan mucho. Sí, yo soy así como que me gustan. Hay todo tipo de criaturas, en realidad. Acá, algunas son muchas de una colección de esculturas que vengo teniendo hace mucho tiempo. Algunas son de exposiciones en las que participé. Acá hay mucha historia, en realidad, de todo mi trabajo. Son algunas. Algunas de las que puedo tener acá dentro del salón, por lo menos. eso que es como un dinosaurio, esos dientes, ¿cómo los haces? ¿Qué son dientes reales? ¿Qué material usás? Bueno, la fascinación por estos bichos a mí me lleva también a estudiar la anatomía de estas cosas. No solo mirar las películas y eso, sino también mirar muchos documentales, informarme de cómo son los músculos, cómo son los dientes, qué colores. Y es por eso que vas a ver que en general todas las esculturas que hay acá tienen un estilo bastante realista. Sí, impresionante. Me refiero a que tienen todas las escamitas, todo el pelaje. ¿Cuánto tiempo lleva a ser esa cabeza? ¿Trabajaste con paleontólogos también? Ah, bueno, mirá, esa cabeza en particular la hice en tiempo récord, pero me parece que en menos de un mes la hice, porque tenía tanta emoción por participar en un evento, en una exposición que era una de mis primeras veces y que creo que lo hice en una semana y media, dos, no sé. Tremendo. Muy rápido, muy rápido, ahora que me pongo a pensar, Muy rápido. Y ahora, Andrés, digo, más allá de las exposiciones y esto, ¿alguien te puede pedir, digo, no sé, se hace algún evento o se te puede encargar un dinosaurio o te han encargado un dinosaurio, por ejemplo, para alguna exposición o algo? Un permuseo, claro. En realidad, de forma particular, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Andresaurio Rex, Esculturas. Andresaurio Rex. Mi taller se llama Instinto Creativo y obviamente no estoy solo, estoy con un grupo de artistas también que me acompañan, no sé si ahí las quieren conocer. Me encanta. Ella es Elizabeth Rojas, mi hermana. Hola, Eli. Y Soledad Romano también, que son parte del taller. Me encanta. Y Andrés, ahí le mando tus saludos. Escuchame, y las chicas, las chicas tienen nombre, tienen nombre dinosauril también, es como una cosa, medio de un código así, que se pone, ustedes cada uno tiene un nombre tipo dinosaurio. No, no, yo soy el único que se atreve a eso. Ellas son las más decentes del taller. Está muy bien, tiene que haber alguien. Es muy lindo trabajar en equipo y variado. Sí, aparte es un trabajo, y a ver, podemos seguir viendo, ¿qué otra cosa nos puedes mostrar? Me fascina, me fascina cómo están hechas las cosas. Tiene un tucusaurus ahora. Un tucusaurus, ¿y ese? Son marcados. Bueno, ese es Godzilla, es de la película, la habrán visto, no sé, tiene todo un sistema de LED por dentro que, bueno, iluminan todo su cuerpo. Ahí con la cámara más o menos se ve el interior y el lateral. Todas estas criaturas que ven acá son todos de género fantástico, más que nada, ¿no? Son esculturas de mitología, de películas, hay muchas, ahí hay una variedad tremenda. Y me preguntabas cuánto tiempo sueles llevar o si he hecho en exposiciones, la mayoría de las cosas son de eventos, por ejemplo, en la Comic Con he participado, en exposiciones. Ah, claro, claro. Y ahora, Andrés, en algún momento, no sé, me gustaría, no están en ningún lugar para ir a verlo a tiempo a museo, ¿no se te ocurrió algo así? ¿Exponer todo lo que has hecho? la verdad que hay algunos museos de acá de Buenos Aires en los que han quedado esculturas mías, por ejemplo, el Museo Lucas Kraglevic de Marcos Paz, ahí hay varias vitrinas con mis trabajos, con representaciones de mamíferos prehistóricos, por ejemplo, tigres, colmillos de sable, bichos de tamaño real, ¿no? El colmillos de sable me copa. Sí, y bueno, si conocen, por ejemplo, Bariloche, en el parque en Abuelito, ahí tenemos varias esculturas a tamaño real, y en la última que hicimos con mi grupo de colegas, con Jorge González, que es mi colega, paliortista, Diego Barleta, hemos hecho dinosaurios de tamaño real, por ejemplo, el abelisaurio y dinosaurios como el cesernosaurus, por ejemplo, son animales de nuestro país, especies únicas de nuestro país, todas de tamaño real. ¿Y cuál es cuál es el próximo proyecto que tenés personal o con el grupo de ahí de artistas? ¿Hay algo ya pensado o viene saliendo? Bueno, acá con lo que es el taller Instinto Creativo siempre queremos mostrar los trabajos que hacen los chicos porque nosotros acá enseñamos, también damos clases, enseñamos todas nuestras técnicas y bueno, en realidad a fin de año siempre tratamos de hacer como una exposición de los trabajos de todos los alumnos, hay algunos que están a medio de hacer, por ejemplo, acá en el taller, pero siempre mostramos en general todo el proceso, todo lo que se aprendió en el año y lo presentamos a fin de año. Ese es el proyecto más importante de nuestro taller en realidad, ¿no? De hecho, Maju, mirá, la imagen que estás viendo en este momento la hizo una alumna de 13 años porque a partir de los 8 empiezan a tomar clases acá. Sí, sí, claro, cualquier edad también pueden, a partir de los 8 para adelante. Andrés, pensaba recién en los dinosaurios, en todas esas bestias diferentes que haces, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, digamos, cuando te planteás hacer, no sé, un Godzilla o un dragón o un dinosaurio de estos de gran escala, ¿qué es lo más difícil de lograr? Es la parte, no sé, el esqueleto, el darle la textura a la piel, ¿qué es lo más difícil de todo? ¿Y cuánta gente interviene? Bueno, en los dinosaurios, viste que en los dinosaurios y eso tienen muchas escamitas, muchos detallitos chiquititos, pero creo que, ¿sabés qué? Lo más complicado por ahí a veces puede llegar a ser el tema de la proporción, eso es algo que muchos artistas suelen, viste, tener el problema porque por ahí te queda muy cabezón, te queda el cuerpito chiquito, te queda, viste, demasiado... ¿Y qué hace? ¿Tirar la cabeza y empezar otra vez? ¿Y regular esas cosas? Y es lo más complejo. ¿Hay una maqueta previa o te mandás y te queda la manito medio mocha la sacás y haces otra mano? Ah, no, arranco todo, vengo con el cuchillo y le corto, sí, 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 ya no me, ya no me, me exijo, me exijo bastante ahora con esas cosas porque hoy en día no es el mismo artista que soy yo con lo que era antes en realidad, siempre uno va cambiando esas cosas, ¿no? Uno va mejorando, entonces yo a veces miro esculturas de hace 10 años y digo, no, ¿cómo pude haber hecho eso? Y creo que a muchos escultores, muchos dibujantes les suele pasar. A todos, con todos. ¿Y te acordás que fueron las primeras cosas que hiciste? ¿Por dónde empezaste? Bueno, empecé, me acuerdo que empecé en ferias artesanales vendiendo así con una mesita de 30 por 30, vendiendo muñequitos de lo que se me ocurría, de cualquier cosa, empecé con personajes de películas que era lo que más me gustaba, de género fantástico, de terror, hoy que es viernes 13, por ejemplo, hay muchos Jason y esos personajes así de terror. Ah, creo que ahí está ahí está Jason, por ejemplo. Hoy es viernes 13, hoy es su día. Mirá, ahí está. Ahora, tiene un talento enorme. Entonces, hacía mucho de ese tipo de personajes. Y hay que tener una paciencia tremenda también para ese nivel de detalle, porque yo te hago un dibujo y te pongo los palitos, ¿viste? En los brazos, ¿no? Ese nivel de realismo y demás requiere como una paciencia y dedicación. Sí, 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 creo que también por eso me dediqué a enseñar. Creo que si hay algo que quiero dejar en este mundo, no que se recuerde mi nombre, sino me parece más importante que se quede la enseñanza en la gente, ¿no? Que aprendan, que aprendan las cosas, las técnicas y que cualquiera pueda, ¿no? No que sea para un estrato social en particular, que sea para todos. Claro. Y Andrés, tus compañeras, ¿hay algo que nos puedas mostrar de tu hermano, de las chicas, ¿hay algo que han hecho ellas? Mira, Maju, te mostramos en este momento ahí un cerati excelente en la pared exhibido. ¡Guau! ¿Eso es un dibujo? ¿Es un dibujo? ¿Quién lo hizo ese? Ah, ok. Bueno, te hablo de acá por mi hermana, se lo paso a mi hermana, ah, ok, disculpe. ¿Ese lo hizo tu hermana? Hola, Maju. Hola. Sí, lo hice yo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué belleza que es? ¿Con lápiz? Lápiz, sí, con grafito, bueno, tiene una técnica que es realista. Es muy impresionante, es una foto, no parece un dibujo, es una foto. Y se lo hizo Elizabeth, así es. Sí, sí, sí. Es una belleza. ¿Y Eli, vos enseñás dibujo? ¿O también lo ayudás a tu hermano? Sí, en el taller, no, no, en el taller yo me encargo de la parte de dibujo y pintura realista, y bueno, también a partir de los ocho años en adelante tenemos alumnos desde esa edad hasta 60 años más o menos y bueno, la idea es que ellos traigan sus propios proyectos y nosotros los guiamos para que ellos logren lo que ellos quieren, ¿no? Claro, me encanta. O sea, no hace falta tener saberes previos ni nada por el estilo y bueno, y hasta ellos mismos se sorprenden de las cosas que pueden ir logrando. mi amor, qué lindo, qué lindo, Eli, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, o sea, que hay miles de técnicas, no solo hacer esculturas sino también los chicos pueden ir a aprender a los chicos, los grandes, todos a dibujar, a todo. Sí, 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 totalmente, sí, hay variedad de técnicas de todo tipo, al alcance también de todos, o sea, pueden hacer lo que ellos quieran, la verdad que sí. Me encanta. Se enganchan mucho también. Y sí, porque aparte la imaginación de los chicos, vuela, vuela. ¿Y cómo se llama tu otra compañera? Perdón, que... Soledad. Está acá conmigo también Soledad Romano, ella se encarga de la parte de dibujo de anime. Te paso con ella, sí. Dale. A ver, Soledad, vamos a hablar con vos, mostrar, contanos qué es lo primero que aprenden las personas que vienen al taller, qué es lo que les enseñás para el anime. Para lo que son más los cómics y anime, lo que yo me estoy destacando más es en que desarrollen y tiran sus propias ideas. Tiramos pequeñas ideas y los conductores como para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos un monstruo con tentáculos o sacamos diferentes personajes de Dragon Ball, del anime que haya o de alguna serie. También tenemos muchos de lo que son de ciencia ficción y todo eso. Pero bueno, nuevamente, son chicos que me los... Desde los siete años más o menos en adelante que estamos dando. Claro, claro. Ahí la tenemos, por ejemplo, ese es It, ¿no? El payaso. Es It, justamente, sí. Ese lo hizo Eli, justamente. Qué genial. Chicos, son geniales, son tres capos, me encanta, me encantó, me encantó. Muchas gracias por abrirnos las puertas del taller y dejarnos ver su arte, un placer. Ahí está, Thunder, Thunder, Thundercut. No, gracias a vos. Ese Gima, nada que ver. Te confundiste el dibujo animado. que como las voces son parecidas. Ay, dije cualquier cosa, perdón, Andrés, estoy vieja. Bueno, gracias chicos. No, por favor, no, 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 la idea es que aprendamos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el programa, la verdad, que me encanta que le den la posibilidad a la gente, a nosotros, por ejemplo, de participar de esto. Y lo último, lo último, si me lo permite, por favor, quería dejarte un regalo. Atención. Espero que te llegue, que lo tengas por ahí. Esto es de parte del taller de Cinto Creativo. Te lo regalamos de todo corazón por la oportunidad, por el espacio. Me encanta, me encanta. Se lo vamos a dar acá a los chicos. Muchas gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Un beso enorme para los cuatro. Gracias, May. Qué capos. Quiero mandar a los chicos, está buenísimo. Qué lindo. Me gusta esto de que los dejan hacer lo que quieren y ellos los van guiando. Me parece alucinante.